La caña bambú tiene, ya sabemos, innumerables virtudes, puede ser aprovechada de distintas maneras, desde hacer pequeños utensilios hasta la fabricación de cabañas, techos y todo lo que sea necesario para poder vivir, un catre, una mesa, todo en supervivencia y después aquel que lo quiera hacer porque le gusta, también está contemplado. Lo que hay que saber siempre es qué caña usar y para qué, sobre todo debemos de antemano saber qué es lo que queremos hacer. Lo que vamos a ver hoy es la fabricación de un purificador o de un elemento que va a aclarar, sobre todo, el agua de las impurezas, sobre todo y todo aquel elemento extraño que figure dentro del agua que usted va a querer clarificar y medianamente purificar porque tienen, como ustedes van a ver, tres componentes principales. Entonces, una vez ubicada la caña y saber para qué la queremos, comenzamos con el trabajo de cortar. Para hacer, en este caso, lo que podríamos decir un decantador, purificador de agua, o un clarificador de agua, necesitamos dos canutos y medio, aproximadamente, que tenga que tener un metro en total. Si los canutos son más cortos, no importa. El diámetro es necesario que sea lo suficiente como para poder verter agua y recoger un par de litros en un corto tiempo. Ese corto tiempo puede ser una hora, dos horas, y convengamos. En este caso, estamos en una situación superior. Ustedes ven, en la parte inferior, un canuto muy cortito, un pedacito, después dos más enteros y una mitad. Ahí vemos el diámetro, elegimos la que mejor nos parezca, de acuerdo a la cantidad de agua que queremos clarificar. En este caso, todavía están cerradas. Lo que hay que hacer es romper la unión de los canutos. Ese canuto está abierto, ese está cerrado. Nosotros tenemos que romperlo para que pase. Ese también hay que romper. Y, por último, este que está al final, es el que no debemos romper en ningún momento, porque es el que nos va a hacer de base. Ya tenemos elegida la caña y buscamos el lugar donde vamos a hacer la perforación. Y con toda tranquilidad y seguridad, sobre todo. Continuamos, con toda tranquilidad, haciendo el trabajo de la perforación. Una vez que tenemos ya la perforación, vamos a romper los otros dos canutos, para que podamos ingresar, ingresar en él los elementos que nos van a servir para hacer el filtro. Paciencia, tranquilidad, y así vamos fabricando esto que pueda ser un clarificador, un depurador, un filtro, como usted quiera de agua. Aquí está, eso es el residuo de la unión de los canutos, que van saliendo. Hay que sacarlos. Una vez ya que tenemos esto listo, vamos a ocuparnos los elementos. Son tres elementos los que van a componer este filtro. Ripio, mediano, carbón, mediano, y arena fina. Vamos a poner una proporción de 10 por ciento del largo del ripio primero, es lo que se va a lanzar dentro del tubo, el ripio. Después seguimos con un 10 por ciento de carbón, del largo siempre de la caña, y un 30 por ciento de arena. Es muy importante el diámetro de la caña, porque a mayor diámetro puede ser mayor la capacidad de tener agua. Después con otro pedacito de caña, si no queremos guardar al filtro, o queda un poco de agua, tapamos ese orificio con un tapón de un pedazo de la caña mucho más delgada, que se encuentra dentro de la misma mata de esta gramínea, que son los bambúas. Primero, poniendo el ripio, ripio mediano, fino, 10 por ciento, como les decía, ponemos el 10 por ciento aproximadamente del carbón. Acá lo que nosotros vamos a obtener es un filtrado de agua de forma muy lenta, que es en realidad lo que nosotros necesitamos, que se trate de eliminar los mayores residuos o elementos que contengan el agua. Acá toca ya la arena. Y vamos a poner, dejando un espacio suficiente en la parte superior, como para echar, verter, donde quiera el agua o el líquido elemento que vamos a tratar de depurar. Hay que moverlo para que se acomode todos los elementos y los ingredientes. Ahí está, tenemos un espacio que vamos a llenar con el líquido elemento. La vez que tenemos eso acá, cuando hemos tomado un recipiente plástico, hemos puesto agua, le hemos acumulado, echado, usted quiera, a ese líquido elemento, residuos, partículas, que puedan ensuciar, que puedan estar, cuando por ahí usted encuentra un agua en el campo, que esté en esas condiciones, con turbidad, con partículas en suspensión. Eso es lo que estamos tratando de hacer, de mostrarles a ustedes cómo va a filtrar. Ustedes ven, la turbidad es grande, y las partículas son muchas. Con mucha paciencia, y de poco a poco, esa agua contaminada, con, digamos, agua barrosa, con sedimentos, con desechos. Poco a poco, ir vertiendo. Y la arena va a ir haciendo su trabajo de filtrado. Ahí ven, va bajando, está la marca. Y lo que va a obtener usted abajo no es, digamos, una salida, un chorro, entre comillas, sino un goteo permanente de un agua más pura, en el sentido de no tener tanto grado de turbidad, y haber detenido todos los elementos en suspensión, o lo que estuviera el agua, para contaminarla o dejarla sucia. En ese goteo, ustedes van a observar, el agua sale prácticamente clara. Otra vez, para una mejor ilustración, estamos viendo el agua, el líquido que hemos echado, con muchas partículas, y ahí empezó ya a verter. Los primeros, las primeras gotas, las primeras vertientes, van a salir, por lógica, con cierto grado de turbidad, porque se han ido también lavando los elementos, la arena, el ripio, y llega un momento que ya va a salir con gran claridad. Ahí todavía tenemos algo de turbidad, no obstante, ustedes ya ven cuando la gota se desplaza, ya es una gota casi cristalina. Esa es la función del filtro o depurador de agua con un tramo de una caña bambú. Después de obtener esta claridad, ese líquido elemento se va a juntar en otro recipiente, el cual va a pasar a ser hervido, para ya quitar todas las impurezas. Terminado con el filtro, hemos dejado para que se vaya juntando en un recipiente, que puede ser otro pedazo de caña bambú. Y lo que vamos a hacer ahora es el hervidor, no tenemos ningún elemento de metal como para hacer hervir el agua, en este caso lo vamos a hacer de la caña bambú. Tenemos que hacer un corte en uno de los canutos, entre comillas, y estar, esa abertura, entre las uniones de los canutos entre sí. Esa unión en canutos entre sí está ciega, solamente debemos abrir una parte y no más allá de un 10% o un 20% de la caña. Nunca llegar hasta la mitad, porque perdemos espacio, y a su vez, cuando le pongamos llama, eso va a tratar de quemar la caña, y si empieza a quemarse en la parte superior, ahí ya podemos tener la pérdida del líquido de elemento. Y si no, ustedes van a ver, no se quema, se viene cierto, se quema en la parte inferior, pero el líquido de elemento no se vuelca por ningún lado. y toma su estado de ebullición. Después dejaremos enfriar, para así ahí tener ya un agua pura, y sin ningún tipo de inconveniente para tomar o beber. ¡Gracias! 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 بen 되os. ¡Gracias! En este terreno hay mucha yesca, osee, la yesca es el elemento que pueda hacer combustión rápida, hoja seca, pequeñas ramitas, todo eso. Entonces, tratemos de limpiar, el lugar donde vamos a hacer, la fogata porque es una pequeña fogata, en la cual, lo que necesitamos es la llama, para que carga hervir el agua, acá lo que hacemos es hacer pequeños orificios, cavar pequeños orificios como ustedes van a ver para presentar esa equi o sostén de una de las partes del hervidor, lo que tenemos que tener en cuenta es la altura, nunca debe ser más allá de una cuarta porque si la llama está muy lejos y hay viento, vamos a demorar mucho tiempo en tratar de hacer hervir, ahora si está en un lugar de reparo, si, se puede poner a esa altura y mantener la llama abajo porque es lo que se necesita la llama para hacer hervir el agua, hacemos el mismo trabajo, hacemos las perforaciones y vamos a ir a colocar el segundo elemento de apoyo para luego si presentar definitivamente lo que es el hervidor, usted en el lugar que está descampado y tiene mucho viento, hágalo más bajo, hágalo a media cuarta y tenga la precaución de mantener siempre la llama bajo de la caña, cosa de que se ayude mucho porque si no se desparrama la llama y no produce el calor necesario, hay que medir tantas veces sea necesario hasta que quede en forma pareja, patas firmes y el apoyo del hervidor no vaya a sufrir ningún inconveniente. Miramos, observamos de distintos ángulos la posibilidad de que no se vaya a caer, de que no vamos a sufrir ningún inconveniente, de que el viento no nos juegue alguna mala pasada, así que ya tenemos listo, solamente para poner el líquido elemento y hacer hervir el agua. Y acá ya vamos a empezar con el tema del cuello, lo que necesitamos son ramas delgadas, la yesca, porque en realidad esas pequeñas ramitas son las que vamos a hacer. van a producir las llamas que van a producir las llamas que necesitamos, y para que hacer más fuego de lo que no se necesita, porque si hay que tener la precaución de tener, como ustedes ven, al lado, pequeños trozos, trocitos de leña, de ramas, que son los que van a mantener prendido el fuego con esa llama que necesitamos. Esto es para evitar de que cuando se nos empiece a caer la llama, ir a buscar recién esa llama, o pequeños trozos de leña muy finos, que son los que nos van a producir la llama, que vamos a necesitar. Vamos a colocar el agua en la caña, en esa parte que ha quedado como recipiente, para luego transportarla hacia la llama, para que la misma empiece a calentarse y llegar al grado de ebullición, que es lo que necesitamos. Para eliminar todos los riesgos de contaminación en el agua. Se ven, lo que yo le decía a la llama. Si tenemos viento, la altura es problemática, tiene que ser mucho más bajo la parte de los apoyos. Pero en este caso, bueno, como demostración, tenemos un poco de brisa y lidera que se observe, como por qué se debe hacer más bajo o por qué se debe hacer el alto que normal es de una cuarta. Y esas pequeñas llamas son las que necesitamos, ustedes ven, se van quemando, se van consumiendo las ramas y a su vez la caña donde está el agua se va quemando en su parte inferior. Pero no tenga miedo, no se va a romper ni nada por el estilo. Ahí ya está más quemada, por eso era la idea que yo le decía a un comienzo, de que la caña debe ser abierta, no más del 10% de su diámetro. Ya empezamos a ver los vapores que se desprenden del agua. Y va a llegar al estado de ebullición. Después la misma va a ser retirada, puesta en otro recipiente o en el mismo recipiente, dejarla enfriar y de ahí ya sacarla para consumir. Ya las burbujas que van a dar el estado de ebullición. Esto se hace para que ustedes puedan observar de que sí es posible hacer hervir el agua en una caña bambú, que en realidad son de gran utilidad para todo. Inclusive vamos a ver en otros programas cómo se pueden hacer trampas para una necesidad de sobrevivir y obtener alimento. También de la caña bambú. Ahí está. Cada vez más cerca el estado de ebullición. Llega el momento de que ya empieza a hervir el agua. Y hay que dejarlo. Una vez que ha hervido, bueno, ya no hace falta la llama, queda un poco de brasa. Solo va a empezar a enfriar y hay que retirarla cuando se enfríe. Ahí está. Sacamos el agua. Acá en este caso sacamos rápido como para que ustedes vean. Está perfectamente por dentro, pero miren lo que es abajo. Se ha quemado, se ha consumido parte de la caña, pero no llega a romperse porque tiene el agua y tiene la humedad. Entonces es imposible de que eso ocurra. Lo que hay que evitar, lógico, es que se seque. Así que, amigos, es otra de las bondades de la caña bambú.